bueno mi gente de verdad que me siento no sé ni cómo decirles cómo me siento en estos momentos por todo lo que está pasando de verdad que yo no entiendo por qué hay gente así de verdad que hace poco aproximadamente tres horas el equipo de trabajo el fláculo el humor rodolfo de los medios subieron un vídeo les pido mil disculpas a ustedes por haberle rompió el contrato a rodolfo de verdad que tenía mucha rabia pero espero y me entiendan mil disculpas pero no entiendo por qué hay mucha gente tratando mal a los muchachos mucha gente amenazándolos también a los medios a rodolfo alpajuate mucha gente amenazándolo de mucha manera a mi gente de verdad que hay que entender que estamos pasando por un momento difícil para operar para mí también no nos estamos entendiendo yo era un poquito aquí de los pelados estamos pasando por lo que estamos pasando eso lo sabemos voy a hablar por los medios que son mi familia y estamos pasando por lo que estamos pasando ellos no son malos ellos no son malos ellos se quedaron conmigo por ahí rebuscándonos vendiéndonos limón naranja mandarina papá tiene una finquita y es aproximadamente ocho o diez años atrás ellos pasaron necesidad conmigo mi gente yo sé cómo son ellos y vuelvo y les repito no entiendo por qué hay gente amenazándolos diciendo lo que los van a mandar para el otro lado te disculpen la expresión nosotros creemos mucho nuestros seguidores vuelvo y les repito si yo no voy a seguir en este proyecto fue porque dios lo quiso fue porque dios lo quiso miente pero hay mucho mucha 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 controversia yo no quería eso yo no quería eso de verdad que jamás pensé que esto podía pasar rodolfo a rodolfo no va mi amigo hace seis años atrás nunca lo considero una mala persona entiendo su situación que esté injusto conmigo por lo que está pasando pero no tengo nada que hablar de rodolfo nada tengo que hablar de él porque yo sé quién es rodolfo ya el pahuate pahuate es un tío mío un tío mío que que me disculpe pahuate pero me traigo aquí decir lo que tú me enseñaste a decir eso siempre un man que pasó hambre ya pasó hambre pasó hambre ya porque me consta pasó hambre y un día me dijo algún día tengo que salir esta gracias a dios les cambió un poco la vida el pahuate yo sé lo que es él mi gente yo sé que en el corazón él me aprecia mucho yo también lo aprecio mucho de verdad que vuelvo y le repito no entiendo por qué hay mucha gente haciendo un revueltillo que que si el flaco se retira yo me retiro mi gente aquí el punto no es ese aquí el punto no es ese yo les he dicho a ustedes yo les pido de corazón que me apoyen que me apoyen pero nunca les he dicho a ustedes que se retiren de la página el flaco los gemelos del humor nunca mi gente yo jamás ante los ojos de dios jamás he pensado eso jamás he pensado eso entonces les pido de corazón mi gente gracias por todo el apoyo de verdad que hay mucha gente quizás el 70% de la página está apoyando en este momento al flaco pero mi gente ya no ya no les hemos dudado a los pelados ya siento que todo este problema fue por mi culpa siento que todo este problema fue por mi culpa que se acabe todo ya que se acabe todo pero les pido de corazón les pido de corazón que no se retiren de la página el flaco los gemelos del humor ya porque yo crecí ahí yo nací ahí y si me voy del proyecto no quiero que se vaya la gente con el flaco les pido que me apoyen sí pero no abandonen esa página mi gente así que les pido de corazón y ya que se acabe todo ya que se acabe todo pero los pelados no son mala persona oye así que disculpan por todo lo que está pasando no no